La Corrida En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer Echa hielo y brazas en mi corazón jugando en la oscuridad Sobrio no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un alto bajo va a venir por vos y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de qué reír En las piernas más bonitas Las más lindas piernas heridas Caída libre para dos Oh, 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 oh Que nos la culpa al fin al vencedor Parecía perdida en mi soledad No sé si no me gusta más que el rock Nunca la vi llorar Si no va sin freno no anda bien Y me encadenan sus ojos Con las piernas más bollitas Las más lindas piernas me vi Y un huevo rico de amores Que aún es libre para ti No sé si no me gusta más No sé si no me gusta más No sé si no me gusta más No sé si no me gusta más